En una espina que tenía, porque dos años la salí segunda, salí segunda una vez, después otra abandoné por lesión, después otra salí segunda y el año pasado no pude venir porque fui a buscar la marca para los Juegos Olímpicos en Valencia y bueno, vine este año y bueno, se me dio gracias a Dios, muy contento, feliz Corriendo bajo una temperatura realmente abrasadora, está muy calor, es muy fuerte el sol Sí, la verdad que se ganó como se pudo, acá no, más allá que tenías condiciones físicas, el clima perjudica más que a otros a algunos más, a otros menos, la verdad que yo sufro mucho con el calor y bueno, la verdad que en el kilómetro 7 ya me pude desprender de Comba un gran corredor y bueno, después pude mantener la distancia, pero me guardaba algo por las dudas y ya en la última cura, faltando 400 metros, miré y venía lejos y ya me solté un poco pero la verdad que es muy difícil por el calor que hubo, siempre hay muchos corredores de elite que trae la organización, así que bueno, feliz En mujeres se impuso la representante olímpica argentina Rosa Godoy, oriunda de Río Cuarto Contenta, vengo del maratón buscando ritmo, en cada carrera de 10 kilómetros que vengo haciendo durante estos últimos meses me he sentido mejor y eso es lo más importante tengo un 2017 bastante importante también con objetivos grandes como es el campeonato del mundo de atletismo ya tengo la marca para el maratón, así que ahora lo importante es buscar un poco de velocidad para arrancar el 2017 bien y afrontar después, cuatro meses antes, la preparación del maratón Vienen años muy exigentes, de hecho bueno, sos una atleta olímpica y eso bueno, te obliga a estar muy bien preparada para todo Sí, ahora sí, igualmente siempre me he preparado bien para todos mis objetivos, a veces se dan, a veces no Lo único que me faltaba en mi currículum era estar en el campeonato más importante para un deportista que es un juego olímpico, ya pude estar, así que me falta el mundial, una vez que realice el mundial creo que en todo mi palmarés ya no va a haber ningún campeonato que falte escribir así que yo estoy sumamente contenta de mi carrera, 22 años de atletismo que me han dado muchas cosas lindas y creo que el día que me retire, cuando mire para atrás seguramente va a ser muy bueno, así que lo más importante es que me llevo muchísimos amigos que me han acompañado en toda la carrera, igual que mi familia, hoy mi papá vive aquí en Ordoña así que le dedico la carrera a él, Lucas Godoy, que lo veo muy poco, lo veo cuando vengo así que este triunfo es para él, para toda su familia que vive aquí así que agradecerles porque son los que me han acompañado siempre en toda mi carrera En la categoría no videntes ganó Manuel Guerra con la guía de Claudio Actis Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se hacen cargo de esto y a mi vida que me esfuerza cada día más para lograr esto Realmente una competencia dura, mucho calor, ¿no? Terrible, terrible el calor que hace, pero el atleta sabemos que esto nos pasa en cualquier momento Claudio, bueno, felicitaciones para vos también, el guía de Manuel una carrera que, bueno, por el viento, por el calor, ¿tiene complicaciones? Sí, bastante, bastante, se nos complica mucho, sobre todo las bocas calles que son bastante pronunciadas, entonces tenemos que bajar el ritmo ahí y arrancar de vuelta y volver a bajar y arrancar y eso es lo que corta mucho el ritmo, pero no, bien, bien, estamos preparados para eso También cumplió un destacado papel la joven atleta Clara Bayochi Bueno, venía a participar, ya que no estoy entrenando en este momento por el receso de vacaciones pero bueno, tenía ganas de venir a disfrutar este maratón que ya he participado también el año pasado así que me encantó que haya atletas de mucho nivel atleta que tuvieron en Río este año así que muy lindo y la organización también Competir, por ejemplo, con Rosa Godoy, que ha sido la ganadora realmente una maratonista increíble Sí, porque uno la mira por ahí por la tele o en las noticias y como que la mirás y después te das cuenta que estás corriendo con ella y esto es un honor, es muy linda experiencia que te llena ¿Es complicado por el clima, por el calor, por el viento? Mucho calor, creo que está haciendo alrededor de 40 grados y en las partes que no había casas y esas cosas el viento también jugaba pero bueno, se llegó Luego dialogamos con el empresario Héctor Macari cuyo nombre lleva el maratón La verdad que me siento hoy muy emocionado me siento realmente orgulloso de tener la compañía de tanta gente hoy aquí como lo hemos tenido todos los años hoy ya cumplimos el año número 6 que hacemos este tipo de eventos que ha sido tan aceptado por la sociedad de este pueblo y de los pueblos vecinos Yo les agradezco a ustedes porque realmente sin ustedes nosotros no podríamos llegar a lugares tan distintos Yo les tengo que dar una muy buena noticia He estado en Chicago hace un mes atrás, un mes y algo participando, acompañando a mi hijo de una maratón y allá, seguramente por ustedes, seguramente por los medios Este esfuerzo nuestro, este esfuerzo de la sociedad para hacer llegar a este pueblo estos eventos Ha llegado también a Chicago Allá se sabía que nosotros hacíamos este tipo de eventos aquí en este pueblo de Ordoñez Estamos muy orgullosos realmente Qué maravilloso Bueno, hoy es un día de fiesta para Ordoñez, indudablemente Pero yo también quería preguntarle algo sobre obviamente la empresa que usted ha creado y ha hecho crecer durante todos estos años Bueno, cómo está el puente en el marco de una situación de país y de economía que obviamente no es una fiesta, ¿no? Muy bien, muy bien lo que has dicho Realmente, y no es un secreto hoy Todos sabemos que el país está detenido Por ahí no sabemos si es que los de atrás o los que vinieron después El caso es que el país está hoy detenido Pero tengo que decirle para la tranquilidad de todos principalmente de este pueblo Que el puente no está detenido El puente está trabajando Si bien está en un momento de stand-by En un momento de tranquilidad No está en la parte del crecimiento Pero estamos muy preparados para alargar Vamos a alargar un producto Esto me doy realmente el gusto de anunciarlo acá Vamos a alargar un producto nuevo en este país O sea, una leche que en otros países están Una leche que se va a comercializar Como se comercializa un paquete de azúcar Un paquete de yerba O sea, va a estar esta leche en saché En las góndolas Aquí en la plaza, en un banco En cualquier lado que la pueda tener Va a tener su duración Hasta los 90 días O sea que esto es una novedad para el país No hay esta leche en saché todavía en el país Y nosotros, si Dios quiere, vamos a estar presentes En poco tiempo Por eso que yo agradezco a todos Agradezco a los productores Agradezco al pueblo de Ordoñe A este Canal 2 Que constantemente, semanalmente Nos tiene presente Nos hace conocer, nos conocen todos Para mí es una satisfacción De una empresa que nace Con cuatro personas aquí en Ordoñe Yo y mi señora y dos empleados más Y que hoy tengamos Aquí en este pueblo Hayamos superado Las 120 familias Que trabajan para el puente Amén de los que trabajan Los de terceros Tenemos 400 empleados en Buenos Aires Los cuales se encargan De manejar los productos Que exportamos de Ordoñe O sea que Ordoñe se ha convertido En un pueblo muy exportable Que exporta una gran cantidad De un valor agregado Que queda aquí En este pueblo de Ordoñe Miller Macari Uno de los hijos de Héctor Tuvo la mayor responsabilidad En la organización de la prueba Salió esto En honor a mi papá Como una vez lo dije Y nunca pensé realmente Llegar a la sexta edición De la carrera 10K de Ordoñe Y no, la verdad que es un orgullo Y creo que año a año Vamos mejorando Vamos tomando un poquito más de experiencia Gracias también al secretario de Deporte Del pueblo de Ordoñe Sigue siendo una fecha O una cita Que interesa A los grandes deportistas De élite del país ¿No? Sí, sí Hacemos lo posible Como para que ellos estén presentes Porque la verdad que Es importante tener A los corredores de élite Y bueno, creo que hoy Cuatro o cinco corredores Se han llegado aquí a Ordoñe Y como bien dijiste Creo que es una fecha ya importante En los 10K del país ¿No? Finalmente esto Nos decía el intendente De Ordoñes Gerardo Brunori Muy contento Muy contento Con la familia Macari Que sigue apostando A esto del deporte Esta jornada tan importante La sexta para Ordoñe Que podemos decir A los niveles superiores Que la tiene nuestro país La verdad que ver Todo esto atleta Todo este movimiento en Ordoñe Que no es común Nos sorprende Y bueno Agradecer a ustedes Que siempre están En esta En esta gran maratón De Macari A todos los medios Y bueno Ojalá esto Sirva para que Esta vidrera de Ordoñe En otras localidades Lo puedan hacer Porque yo creo Que el deporte El deporte es lo que Tenemos que apuntar A los jóvenes Y bueno Esta gente Que aparte De ser Grande empresario Y haber cambiado A Ordoñe En la empresa El puente Sigue apostando Al deporte De los chicos Y a esta gente Por ahí descapacitada Que vemos Con tanta fuerza Que hace lo del deporte Y que La verdad Que nos da fuerza Todos los días Para seguir Estando al frente De este pueblo Y pensar en grandes cosas Como esta En lo estrictamente deportivo Sigue siendo Esta una cita Que le interesa A los grandes deportistas De elite Del país E incluso también En su momento Deportistas Que llegan Desde otros puntos Del mundo Si, la verdad Que si Hoy ser sede De tener los deportistas Tanto en aquel momento Los nigerianos Los de Buenos Aires Y de todas Partes del país La verdad Que es uno De los eventos Más importantes Nosotros tenemos Una gracia De poder verlo Acá personalmente Cuando antes Esos deportistas Lo veían por televisión Yo creo que Es una plaza Muy buena Para el deportista Esperan mucho La maratón de Ordoñe Y bueno Son logros Por ahí Yo digo La locura de Miller Haberle querido Regalar algo Al padre En esto Cuando por ahí Se pensaba Y van a venir gente Bueno La verdad que Miller Tiene una visión Más lejos que todo Miller hace atletismo Fuera del país La verdad que Estas cosas Que hoy Puede llegar a hacer En Ordoñe Son Gracias a esta Grande gente Que tienen Otra visión Y bueno Ojalá sigan pensando En esta gran cosa Y en las pequeñas cosas También que por ahí No se difunden Y son muchas Termina el año ¿Cómo ha sido este año Para la localidad? Este año Creo que muy bueno Fue un año nuevo Porque un comienzo Porque un comienzo De una etapa Nueva en política La verdad que Nos encontró Muy unidos Nos encontró Trabajando Yo creo que Algo distinto De lo que venimos Acostumbrados Bueno esto Que un poco El paraje O el parate Del país Creo que también Fue por todos Los problemas Del otro gobierno Y creo que hoy Nos ha enseñado Que tenemos que Trabajar distinto Más organizado Y creo que Si todos lo hacemos De la misma manera Este país Va a salir adelante Y es la meta De todos los argentinos De todos los cordobeses Porque queremos Un país mejor